La importancia para las autoridades de control respecto a los aspectos de fraude alimentario para nosotros es muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque el fraude alimentario suele provocar, con independencia de los beneficios económicos ilegales o ilícitos para el que defrauda, a veces suele provocar problemas sanitarios muchas veces graves debido a la utilización de productos o sustancias o elementos utilizados para defraudar. Por ejemplo, hace bastantes años ya, el episodio que hubo en España del aceite de colza desnaturalizado partió de un fraude, porque se estaban utilizando unos aceites que no eran aptos para el consumo pero se estaban utilizando para mezclar con aceites consumibles y vender el producto y obtener un beneficio importante de esa venta de aceites. La incorporación de los países a la Unión Europea ha facilitado el intercambio de productos, de materia, el mercado único, por lo que ha crecido la importancia de los fraudes no solamente a nivel local o regional, sino que muchas veces hay conexiones con ámbitos internacionales. Tenemos casos que estamos investigando, por ejemplo, de fraudes en bebidas alcohólicas que tienen ramificaciones en Italia y en otros países de la Unión Europea, países del Este, que vienen productos supuestamente fraudulentos y que son objeto de estas investigaciones. Estas investigaciones las hacemos no solamente nosotros, porque nuestro ámbito es muy local, sino que contamos con la colaboración de los servicios de la Guardia Civil, del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que nos apoya. Si a efectos de resumen de la intervención, quería resaltar la importancia de la cooperación nacional, a nivel nacional e internacional, no solamente con las autoridades de control, con la Guardia Civil, miembros de la policía, fuerzas de seguridad, sino también con otros tipos de agencias, agencias que llevan el tema económico, agencias tributarias, o otro tipo de organismos que pueden, de alguna manera, dar luz sobre ciertos intercambios comerciales sospechosos. Esa labor de cooperación es fundamental. Sin eso, únicamente lo que podemos hacer es actuar sobre lo que nosotros detectemos en nuestra comunidad, en este caso, y poco más. No podemos llegar a otros niveles superiores y a erradicar, quizás, el problema, o llegar a la raíz principal del problema, que es el objetivo que perseguimos. Las empresas alimentarias, los fabricantes, la gran distribución, suelen apoyar bastante estas iniciativas. Suelen apoyarlas siempre y cuando, de alguna manera, no se vean muy involucrados. Hay sectores que tienen más facilidad o son más propensos al apoyo y otros menos. Nuevamente, el fraude no va por vías de la tienda habitual, sino que muchas veces viene a través de establecimientos de venta de tipo chinos, o establecimientos de venta de productos de terceros países, o van a través de canales de comercialización que no son la tienda tradicional o la gran superficie, sino que muchas veces van a través de comedores colectivos, restaurantes, a través de bares, de discotecas, donde es más fácil, en el caso de los alcoholes, por ejemplo, obtener beneficio del fraude en cuanto al tipo de alcohol que se utiliza y a otros temas.